Bienvenidos estimados estudiantes en esta ocasión vamos a revisar The Simple Past Iniciemos utilizamos el pasado simple para leamos la indicación completed actions in the simple past use the simple past to express the idea that an action start and finish at the specific time in the past sometimes the speaker may not actually mention the specific time but they don't have any specific time in mind utilizamos el pasado simple para expresar acciones que iniciaron en el pasado y concluyeron en el pasado además pueden ser acciones que no sabemos exactamente cuando iniciaron ni cuando terminaron pero lo que sabemos es que concluyeron en el pasado veamos algunos ejemplos I saw a movie yesterday, I didn't see the game last week last month they traveled to US, last year I didn't travel to Korea, she prepared the dinner, she didn't wash her bike, did you have dinner last night? pues bien hemos revisado algunos ejemplos y son acciones que como ya los mencione iniciaron en el pasado y concluyeron en el pasado dentro de estos ejemplos podemos ver que encontramos algunas time expressions que nos ayudan a verificar si la oración es expresada en pasado o en presente veamos las time expressions tenemos ahí yesterday, last week y last night estas son algunas de las expresiones que podemos utilizar para expresar un pasado sin embargo podemos encontrar a lo largo de nuestro estudio muchas más revisemos otro estudio, otro uso del simple past The simple past can be used with adoration with starts and stop in the past Adoration is a longer action often indicated by expressions such as for two years, for five minutes, all day, all year and others bien revisemos algunos ejemplos I live in the US states for three years, she studied French for two years, they visit the museum all day pues bien hay muchas expresiones más que las podemos utilizar pero el uso del pasado simple sigue siendo una acción que empezó en el pasado y concluyó en el pasado así estamos expresando un periodo de tiempo pues bien antes de continuar explicando el pasado simple es importante mencionar que para estructurar una oración en pasado que es lo que necesitamos como podemos ver en los ejemplos necesitamos un sujeto un verbo y un complemento eso si hablamos de oraciones afirmativas más adelante explicaremos cómo formar oraciones negativas y preguntas pues bien como vemos necesitamos un verbo en pasado pues bien tenemos una gráfica ahí en la que nos muestra que tenemos verbos regulares y también tenemos verbos irregulares pues bien los verbos regulares son los verbos que de su forma simple para convertirse en pasado solamente necesitamos agregar ed como en el ejemplo en cambio hay otros verbos que son los verbos irregulares que son los verbos que cambian su forma del presente al pasado pues bien estas listas de verbos podemos revisarlo en nuestro texto básico y podemos memorizar estos verbos que son útiles para formar el pasado simple continuemos dentro del pasado simple como en otros tiempos también podemos formar oraciones negativas para formar oraciones negativas nosotros vamos a utilizar lo que es didn't o en su defecto did not sin utilizar una contracción como podemos darnos cuenta y a diferencia del presente simple aquí no hacemos diferencia a las terceras personas utilizamos did not o didn't para todas las personas o los sujetos pues bien continuemos y vamos a ver que dentro del pasado simple podemos tener algunas estructuras gramaticales como son negative statements, yes no questions y double h questions bien empecemos explicando un poco las negative statements para formar oraciones negativas nosotros necesitamos un sujeto el auxiliar que en este caso sería did not o didn't más el verbo que tiene que ser ya en su forma simple más el complemento ustedes se preguntarán por qué necesitamos utilizar el verbo en la forma simple si estamos utilizando un pasado la respuesta es debido a que did not o didn't ya lleva la forma simple la forma en pasado entonces por eso que necesitamos utilizar el verbo en la forma simple veamos algunos ejemplos de cómo se estructuran oraciones negativas necesitamos un sujeto como lo tenemos ahí el did en este caso utilizaremos el didn't ya un verbo en su forma simple como está en el ejemplo más un complemento y con eso nosotros hemos formado una oración en pasado simple en negativo bien para tener una para tener una yes no question es sencillo de igual manera utilizamos el auxiliar did utilizamos el did ponemos un sujeto ponemos un verbo en la forma simple y un complemento y no nos olvidemos del question mark bien como ustedes han visto es muy sencillo formular una yes no question y como ya lo conocemos las yes no question nos ayudan solo a responder de forma afirmativa o negativa podemos utilizar preguntas largas respuestas largas o respuestas cortas en este caso responderemos de forma corta por ejemplo tenemos yes por ejemplo aquí sería you did o podríamos utilizar no you didn't si quisiéramos utilizar una respuesta larga para esta pregunta que hemos formulado did you go to the supermarket la respuesta larga sería si quisiéramos utilizar una respuesta una full answer necesitaremos decir yes you went to the supermarket tomemos en cuenta que para responder en forma larga respondemos en forma larga respondemos en forma larga yes you went you went you went to the supermarket tomemos en cuenta que aquí el verbo ya se lo está utilizando en la forma pasada ¿por qué? porque lo utilizamos en la forma pasada esto lo hacemos debido a que ya no estamos utilizando un auxiliar para poder tener el pasado es por eso que lo utilizamos al verbo ya en pasado si tenemos que responderlo de forma larga pero si queremos hacer una oración negativa es también sencillo simplemente ponemos no you didn't go entonces miren en este caso ya estamos utilizando en presente el verbo ¿por qué? porque ya tenemos el didn't que es el que nos ayuda o nos da un pasado ya no necesitamos repetir el pasado utilizando el verbo ¿no cierto? ya tenemos el auxiliar que lleva el pasado pues bien eso es para hacer una forma una respuesta larga una full answer en el caso de que lo quisieran hacer pero generalmente simplemente utilizamos las respuestas cortas porque sería redundar en la respuesta si decimos si o no pero no respondemos de forma larga porque estaríamos redundando o repitiendo lo que nos están preguntando para finalizar explicaré las double h questions que también son bastante sencillas y como ustedes ya conocen estas se las forma utilizando una double h word ¿verdad? las double h word ya las conocen ustedes son what, where, when, who y algunas más que ustedes ya las tienen en su texto básico por ejemplo para formar una double h question necesitamos primero una double h word que es la que nos va a ayudar también a responder la pregunta por ejemplo where, tenemos la double h word, did she buy her jacket? no nos olvidemos del question mark tenemos la pregunta where did she buy her jacket? de igual manera como lo habíamos visto en las yes no questions el verbo va en su forma simple ¿por qué? porque el auxiliar ya ha tomado la forma pasada y no necesitamos repetir nuevamente el pasado en el verbo ahora para responder estas preguntas es bastante sencillo y lo que necesitan ustedes conocer aquí es el significado de la double h word y el significado del verbo lo que nos ayudará a responder la pregunta y tomando en cuenta que estas double h questions nos ayudan a obtener mayor información sobre algo que queremos conocer bien para responder podemos decir she bought y aquí si vamos ya a utilizar el pasado ¿por qué? porque ya no tenemos un auxiliar she bought it podemos reemplazar a jacket it in shopping central shopping ¿correcto? podemos utilizar responder de esa manera entonces tomemos en cuenta que estas preguntas nos van a proporcionar mayor información y las estructuras gramaticales son sencillas para concluir este tema es importante que ustedes conozcan que el pasado simple se lo utiliza para oraciones o para acciones que iniciaron en el pasado y concluyeron en el pasado la podemos utilizar también para expresar un periodo de tiempo pero de igual manera acciones que iniciaron en el pasado y concluyeron en el mismo con ello hemos concluido esta pequeña asesoría muchas gracias por su atención todo laходит 3 aquí lo lo el i